es un gusto acompañarlos a ustedes el día de hoy estaremos hablando sobre liquidación de sociedades conyugales previo a continuar con este vídeo les dejaremos el siguiente anuncio que es muy importante para todos ustedes mi minuta punto co ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo y multas de tránsito hacer demandas y solicitudes judiciales accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil laboral comercial derecho de familia y ley de insolvencia económica visítanos en www.mi minuta.co bueno el día de hoy les estaré hablando sobre las liquidaciones de sociedades conyugales previo a entrar a este tema les estaré indicando que es una sociedad conyugal la sociedad conyugal es una sociedad que se crea en el momento en que dos personas contraen matrimonio no confundirse con sociedad patrimonial porque ese es el régimen patrimonial de las personas que están en uniones maritales de hecho que si desean saber más sobre este tema en futuros vídeos les estaré hablando sobre ello cuando dos personas se casan y no realizan capitulaciones matrimoniales surge entre ellos una sociedad conyugal que está regulada por el código civil cuando no se hacen capitulaciones la sociedad conyugal del código civil establece que todos los bienes que se adquieran en vigencia del matrimonio harán parte de la sociedad conyugal que significa esto maría y josé se casan el primero de enero del 2023 maría antes de casarse tenía una casa y la su cónyuge tenía una un parqueador y tenía aparte un vehículo cuando se casan maría y pedro consideran que quieren adquirir un nuevo bien que quieren comprar una casa que sea parte de esa sociedad conyugal de ese matrimonio que tienen hoy en día y les parece perfecto compran la propiedad no quiere decirse que los otros bienes ya hicieron parte de la sociedad conyugal porque fueron adquiridos antes de casarse y el código civil plantea que la sociedad conyugal es lo que se adquiera durante el matrimonio no anterior entonces se compra esa casa después compran un vehículo luego adquieren otro bien inmueble adquieren una finca y así sucesivamente en el momento en el que ellos se vayan a divorciar se va a tener que liquidar esa sociedad conyugal cómo se va a liquidar pues va a depender del momento en el que nos encontramos si estamos hablando de un divorcio de mutuo acuerdo o un divorcio judicial en el que no hay un mutuo acuerdo entre las partes las sociedades conyugales se disuelven por varias causales qué significa esto que la sociedad conyugal va a estar vigente mientras no suceda los siguientes escenarios como son 1 el divorcio el divorcio disuelve la sociedad conyugal 2 el mutuo acuerdo entre las partes de disolver y liquidar la sociedad conyugal esto es muy común porque hay parejas que dicen queremos seguir casados pero queremos tener un régimen patrimonial por separado entonces sigamos casados pero disolvamos y liquidemos la sociedad conyugal no hay ningún inconveniente las partes van a seguir casadas sino que fue por decisión propia el querer culminar con esa sociedad conyugal el otro caso es cuando alguno de los cónyuges fallece y es muy claro porque cómo vamos a continuar con una sociedad conyugal cuando el otro socio de esa sociedad ni otro cónyuge ya no existe al ya no existir pues indiscutiblemente esa sociedad conyugal para en el tiempo y se deberá de proceder con su liquidación cuando normalmente esas liquidaciones de sociedades conyugales se adelantan en los procesos de sucesión de esa persona que falleció es mi recomendación para evitar a futuro tener que hacer adiciones a la sucesión cuando se realice posteriormente la liquidación de la sociedad conyugal esos son los casos en los que normalmente se da la solución para proceder con la liquidación de la sociedad conyugal ahora muchas personas dirán qué es lo que ingresa en esa sociedad conyugal ingresan los salarios ingresan las cesantías ingresan los bienes adquiridos en vigencia de la unión ingresan aquellas deudas sociales que se hayan realizado y adquirido para el beneficio de la sociedad conyugal que no ingresan no ingresan las donaciones no ingresan los legados o las herencias que se hayan recibido esto es si maría durante la vigencia de su matrimonio recibió una herencia por parte de su padre en la que le llegaron a ella tres bienes inmuebles esos bienes inmuebles jamás van a ser parte de la sociedad conyugal ahora lo mismo pasaría si a maría le donaran un bien inmueble si se usa la figura de la donación para ese bien inmueble es solamente de maría y no va a ser parte de su otro cónyuge por lo que jamás tampoco hará parte de la sociedad conyugal en el momento en el que los cónyuges digamos maría y josé terminan maría dice me quiero divorciar y josé dice listo divorciémonos no queremos seguir más juntos pero sucede que en el momento en el que empiezan a planear todo el tema del divorcio se dan cuenta que tienen muchos problemas de cómo se va a liquidar la sociedad conyugal en ese caso yo como abogada experta de familia recomiendo que se haga el divorcio de mutuo acuerdo es totalmente posible totalmente viable usted se puede divorciar de mutuo acuerdo culminar ese vínculo matrimonial que lo une a su pareja y posteriormente liquidar la sociedad conyugal ante un juez esto que me va a permitir ahorrarme ciertos gastos de honorarios de abogados en un proceso judicial en el cual voy a tener que demandar el divorcio el cual lo va a demorar lo va a ser más tedioso y obviarme este paso de tener que ir a demandar y poder hacer el divorcio ante un notario porque ambos estamos de acuerdo simplemente que no nos ponemos de acuerdo con respecto a la liquidación de la sociedad conyugal entonces ven hagamos el divorcio en notaría que se disuelva la sociedad conyugal y ya todo el trámite judicial de lo que tiene que ver a la liquidación lo hacemos ante un juez esto es práctico es posible normalmente uno que recomienda como abogado hacer todo en un mismo trámite pero si no hay la posibilidad de poder negociar la liquidación de la sociedad conyugal de mutuo acuerdo entre las partes pues indiscutiblemente divorciense y posteriormente hagas de la liquidación de la sociedad conyugal el proceso de liquidación de la sociedad conyugal es un proceso liquidatorio en colombia existen tres tipos de procesos o son procesos declarativos o son procesos ejecutivos o son procesos liquidatorios por lo que muchas personas siempre me preguntan podemos hacer el trámite del divorcio y la liquidación entonces uno les indica primero uno se divorcia y luego se liquida porque porque uno no puede liquidar sin disolver y el divorcio es el que me disuelve la sociedad conyugal entonces se hace el divorcio que es un proceso declarativo el juez determina el divorcio queda disuelta la sociedad conyugal pendiente a liquidación y posteriormente se hace otro proceso judicial que es el liquidatorio que son procesos que no se pueden juntar porque son de naturaleza distinta uno declarativo el otro liquidatorio cuando ya se tramita todo el proceso de divorcio sea ante notario o ante un juez y ya vamos a iniciar con el proceso de liquidación de la sociedad conyugal es una demanda donde se deberá establecer qué bienes se adquirieron en vigencia del matrimonio se adquirió un carro una moto una finca y un apartamento y a cada uno de esos se les indica un valor conforme a lo que indica el código general del proceso se le da un avalúo se aportan los documentos que certifican la adquisición de esos bienes y en cabeza de quién están porque es muy común que en un matrimonio algunos bienes estén en cabeza de un cónyuge y otros de la o cónyuge entonces en ese caso habrá que establecer quién es el dueño de cada uno de ellos el avalúo que se le va a dar y si existen pasivos el tema de los pasivos es muy importante se deberán de incluir aquellos pasivos que fueron adquiridos en vigencia del matrimonio y que hayan sido deudas sociales aquí es donde se encuentra la mayor parte de los problemas en la liquidación de una sociedad conyugal porque muchas veces están de acuerdo con los activos y el problema están los pasivos porque empiezan a decir es que esa deuda suya entre los cónyuges empiezan a hablar y dicen es que esa deuda suya es de una tarjeta de crédito por 30 millones pero lo que usted hizo con esa tarjeta de los 30 millones fue irse de viaje por europa con sus amigas porque va a ser es una deuda social y en ese caso se tiene toda la razón para mí y conforme a lo que indica el código civil esa deuda es una deuda personal no es una deuda social cómo va a ser una deuda de la sociedad conyugal que alguno de los cónyuges no en conjunto alguno se haya ido de viaje solo con amigos a cualquier parte del mundo ya ha gastado la tarjeta de créditos ya ha gastado 30 millones de pesos en el viaje y ahora vengan en la demanda a decir que esa es una deuda social si llegan a decir eso en la demanda o en la contestación pues el abogado va a tener la oportunidad procesal en la audiencia de inventarios y avalúos de objetar esa deuda y de demostrar en un incidente que se realiza donde se hace todo un debate probatorio sobre los bienes que se pretenden excluir o incluir o las deudas que se pretenden incluir o excluir solicitar al juez que se declare que esa es una deuda propia o personal de alguno de los cónyuges y que no es social distinto es una deuda en la que los cónyuges uno de ellos determinó que para pagarle los estudios escolares a uno de los hijos se hizo un préstamo de 20 millones de pesos los gastos que se adquieran o que se realicen por alguno de los padres y las deudas que se adquieran por alguno de ellos para el pago de temas escolares medicinales o para alguno de los hijos que sea de esa unión se entiende como una deuda social o en el momento en que se adquirió una deuda de un hipotecario para adquirir una propiedad o para adquirir un vehículo o un préstamo de libre inversión que se hizo para mejoras de una de las propiedades de la unión ese tipo de gastos se entienden como sociales entonces siempre se deberán de analizar cada uno de ellos ahora bien si los cónyuges me indican a mí que desean hacer el trámite de liquidación de mutuo acuerdo se pueden hacer muchas exenciones que significa eso que si los cónyuges de mutuo acuerdo dicen yo deseo renunciar a mis gananciales esto es a lo que me corresponde a mí la liquidación de la sociedad conyugal que siempre es el 50% porque si estamos hablando de un tema netamente matemático y somos dos socios y de un 100% pues la mitad te corresponde a ti y la mitad a la otra persona es posible y se ha dado muchos casos en que uno de los cónyuges dice yo prefiero renunciar a los gananciales que es usted con los activos pero aparte de eso quédese con todos los pasivos esto es a mí no me adjudiquen ni activos ni pasivos yo no quiero saber de esto y si el otro cónyuge está completamente de acuerdo pues es posible que a ese le adjudique todos los bienes adquiridos en vigencia de la unión pero también todas las deudas eso dependerá de cada caso en concreto porque cuando estamos hablando del mutuo acuerdo las partes pueden decidir qué tanto quieren recibir qué bien quiere recibir y qué deuda no porque ahí hay un mutuo acuerdo entre las partes cuando indiscutiblemente tenemos que acudir a un proceso judicial el juez no va a determinar en lo siguiente a bueno la casa a para pepito y la casa ve para pepita pero entre la casa hay la casa ve hay una diferencia de valores en su avalúa de 200 millones de pesos ahí a uno de los cónyuges prácticamente lo está robando entonces a lo que vamos es que cuando ya estamos en un proceso judicial la partición es muy matemática de tal forma que muchas veces los cónyuges van a quedar de comuneros de una de las propiedades porque si solamente se tiene un bien y existen dos personas pues indiscutiblemente se le va a adjudicar a un cada uno de ellos el 50% en caso de que no existan deudas si hay deudas se pueden hablar de otro tipo de escenarios en ese caso pues pueden quedar 50 y 50 y no es que este mismo proceso vaya a decir bueno entonces vendamos el bien para repartir el dinero eso no va a pasar lo único que hace el juez es determinar a través de la partición que a cada uno le va a corresponder el 50% de la propiedad y envíese esta información a la oficina de registro instrumentos públicos donde está inscrito el bien inmueble hágase la adjudicación y el certificado de libertad va a indicar que cada uno de los cónyuges es dueño de esa propiedad en un 50% y en el momento en que empiezan a surgir problemas para el arriendo para quien vivía ahí o para la venta de ese bien inmueble van a tener que acudir a un proceso divisorio si ustedes quieren saber sobre procesos divisorios déjenmelo saber aquí en la cajita de los comentarios y lo va a tener muy en cuenta para un próximo vídeo además de eso esta información que les va a dar aquí es muy importante para ustedes hablando sobre este tema quieres aprender del negocio de los remates judiciales en colombia ingresa a nuestra plataforma rematando bienes puntocom y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional obtener asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más rematando bienes puntocom esta información es muy importante porque en los procesos divisorios en el caso de que los cónyuges no logran un acuerdo para la venta de un bien inmueble indiscutiblemente en ese proceso de remate del bien inmueble pues van a tener que buscar quién va a hacer postura para el mismo o si alguno de los cónyuges quiere hacer parte entonces siempre se deberá analizar el caso en concreto no piensen que los procesos liquidatorios se traen todos estos bienes se traen todas estas deudas y solamente se procede a vender y a cada uno le van a entregar dinero porque eso es lo que muchas personas creen aquí lo que se entrega son porcentajes porcentajes del bien inmueble porcentaje de las deudas si hay cuentas bancarias pues un porcentaje en la cuenta bancaria y que posteriormente el banco le entrega a cada uno lo que le correspondió por respecto al porcentaje de la partición pero eso es un caso en concreto de cuentas bancarias o de dineros o de sedetes pero no va a pasar cuando estamos hablando de una casa de un carro de un lote de una finca en ese caso lo que se adjudica es un porcentaje de la propiedad así que este tema tiene muchísima información si ustedes quieren contarme su caso en particular quiere que los asesores sus procesos de divorcio de liquidación de la sociedad conyugal nos pueden contactar al teléfono 301-322-9007 y si tienen más dudas o inquietudes déjenoslo saber en nuestras redes sociales si les gustó este vídeo denle en compartir denle en like suscríbanse a este canal porque tenemos muchos temas de interés y que además ustedes podrán aprender sobre muchas áreas del derecho es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy